Está cumpliendo sus tareas de fiscalización y de verificación. Vamos a usar un término no académico. Me parece que el horno no está para bollo. Me parece que el grado de intolerancia que hay con la gran presión fiscal que tiene el sector, porque la verdad es que son los que generan divisas, son los que para generar alguna utilidad tienen mucho esfuerzo, mucho sacrificio. O sea, no es una renta pasiva, es una renta transpirada, es una renta... Y la verdad es que la presión fiscal sobre el sector es totalmente desbordada. Entonces, digo, yo diría que la AFIP debería ser muy prudente en cómo verifica cada fiscalización, genera todo un problema emocional para el contribuyente. Yo digo que debería venir con cara de buenos amigos tratando de pedir explicaciones si hay alguna inconsistencia. Pero siempre desde la buena fe y siempre respetando absolutamente todos los derechos de los contribuyentes. Lo que no debería venir es estos reclamos que vengan con, yo diría, con patoterismo como hemos tenido en algunas instancias de la relación fisco-contribuyente. César, con respecto a las intimaciones de la AFIP, el productor agropecuario, ¿cómo debe proceder cuando recibe este tipo de documentación? Mira, normalmente lo que debe hacer el productor es no tener un diálogo directo con los funcionarios de la AFIP porque el productor puede saber mucho de su actividad pero no de las normas que regulan la relación entre el fisco y el contribuyente. Entonces, sin lugar a dudas, le sugiero que sea aconsejado por un profesional competente para poner igualdad de armas, igualdad de conocimiento. Porque normalmente el productor no sabe la letra chica de todos sus derechos que tiene.